Insisten los comerciantes que ajustan más de un año viendo cómo los clientes se les van. Estiman que las ventas han disminuido hasta en un 80%, según ellos, porque la gente no tiene dónde parquear y cuando lo intentan son multados por la Secretaría de Movilidad por mal parqueo. Entonces eso hace que la gente que pasa tenga ganas de entrar a los negocios y digan no. La Secretaría de Movilidad de Medellín explica que en vías arterias subprincipales de la ciudad tiene prioridad el respeto por el espacio público y la libre circulación y no se puede parquear aunque no haya señalización. En caso de infringir la norma, podrían ser sancionados con la inmovilización del vehículo y una multa superior a los 344 mil pesos. Está completamente prohibido, la vía pública es para uso público, no es para el estacionamiento que ya se está de alguna manera privatizando. Los comerciantes a veces pretenden que frente a sus locales se establezca parqueo exclusivo para él o para sus clientes y esto no es debido. Mientras que a los comerciantes piden tregua o señalizar zonas de tolerancia para que los clientes no se vayan, la Autoridad de Movilidad recuerda que diariamente se realizan operativos en toda la ciudad para sancionar a los infractores. No necesariamente porque no esté señalizada esa zona donde esté mal estacionamiento, quiere decir que puede estar mal parqueado. Si es una vía arteria, sobre todo lo que son las carreras, las ejes viales de la ciudad. En lo que va del año en Medellín se han impuesto al menos 29 mil comparendos por mal estacionamiento.